Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe, baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebe Porque si las botellas aquí no faltan, baby Porque esta noche sí se bebe, bebe, baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Si él no te quiere, yo te saco aparte Dile a ese bobo que dejé de engañarte Tú estás buena, no estás pa' amarrarte Él te deja sol y yo paso a rescatarte De la nave yo le llego y ready con la 45 Pues si tu novio usé más cerca por ahí Cuando vamos pa' la discoteca, encendemos la película en high Como tú tan dura no la has Hasta amanecer, quédate conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando, te quiero tener Hasta amanecer, quédate conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando, te quiero tener Baby, baby, mejor tú la levanta Porque, porque esta noche sí se bebe, baby Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche sí se bebe, baby Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Y dile que no pelees tanto Que tienes el nene que te está manteniendo bien Que tú te vas, que no lo quieres a él Y mejor conmigo que el amanecerle Que tú estás bien durota, se te nota Lo hacemos despacio, besando tu boca No tenemos ganas, cuerpo con cuerpo chocan Cuando te miro se te nota esa nota bien loca El negrito claro El negrito no te quiere, quiere, baby Mejor tú la levanta Porque, porque esta noche sí se bebe, baby Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, baby Porque si las botellas aquí no faltan Baby, porque esta noche sí se bebe, baby Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, oh, oh, oh Que esta noche tú te atreves, baby Baby, que me enrique todo claro Osuma, Super J, la familia es horror Corte en family, ok La F, reme Batiendo pa' 400, ok Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.